El Jeremaya No puedes payaso Tú quieres hacerlo y no me viene al caso Lo que pasa me ponen el tecno en onda Pilla la rotonda con mi Pegaso Pide la rotonda con el Pegaso Yo como un Pegaso volando al cielo Pero como el CTA, tú que te vas El MCI que nunca mete al caso Yo no soy un payaso, tú eres Rodilgo Rato Disfrazado de superhéroe Pero no eres superhéroe, superhéroina Por todo lo que te metes en el brazo todos los días Todos los días esta maritona Que se mete todo blanco en el palco de maratona No puedes hacerlo ahora Yo te fundo, brota, te fundo, brota Atento ahora, no te llegan las neuronas Porque tengo por tu casa en la consola Mientras te fumo a mora, debajo de la puta farola Tanta iluminación, me dices una miola Es una miola, no fumas a la mora Fumas solamente a jamaicana Porque no tienes los filtros, aunque no pasas de ellos Cuando Sergio te toca en cada puta jornada En LFT no vas a ganar Ni a mi, ni a NTA Ni a Mar, ni a nadie más Porque eres un payaso de mierda Que se las escriben todas y le da igual No se las preparas, no te voy a ganar Te viste la cara en primera jornada Hermano, llevaban tal puta colunada Que si no se si era morada o era degustada Pero tu mandíbula estaba desencajada La mañana anterior, 6 de la mañana El Sergio no dormía a las 6 de la madrugada Porque tenía pesadillas en el cama con pijamas Tenía pesadillas, pero es porque estoy loco Y porque Socrino fuma mucho y fuma más borros Entonces me da igual lo que me digan otros Te voy a explicar lo que pasó, bobo Yo estaba puesto del puto tranquimacín Y te lo puedo explicar porque sigo estando loco Van muchos años perdidos Y mirándome al espejo van más espejos rotos Espejos rotos, pero no lo sabes He roto un nazi cristales Por eso los portales, hazme que no sabes Sabro tanto el coño que parece como el Isbake Challenge Quieres hacerlo pero que no hay dos iguales No te lavas dentro de mis volcanes Porque tengo la potencia de la puta inercia De la guerra fría en el territorio de los Balcanes Yo, yo, ¿dónde están los Balcanes? Tú me lo puedes responder En freestyle vas bien, pero en geografía La verdad es que no has estudiado en tu vida Tú no sabes ni dónde están los Balcanes Ni dónde está México, ni tampoco Argentina Porque entiendes tanto en geografía como mi madre Mi madre lleva sin estudiar toda su vida Lleva sin estudiar toda su vida Tal vez será porque ella nació en Hungría O en un faro perdido en un culto de Normandía Mientras que se implantaba la guerra fría Ahora vas a hablarme sobre la ecografía Yo estoy bien ubicado, al menos en este día Tú bajas al parque y el parque no lo sabías Por eso en el Google Maps dijo que lo buscarías ¡Tiempo! Muy bien, muchachos 1. Parlamento El Parlamento y estás en Parla dentro Buscando un gay del que tienes mucho conocimiento Yo no creo en el Parlamento Son todo mentiras como tus barras en esos documentos Mis barras nunca son mentiras Porque yo tiro todo lo que tengo enfrente Y tú tiras lo que te tiras Las cosas como son Rima y todo lo que me tiras son mentiras Es cruizas Es cruizas Está buscando el drama Maricón Yo me siento Steve Jobs en la gran manzana Mientras que te pego cuatro vueltas de campana No me tiro, te suicidas tirándote en la ventana Mirándome la ventana haciendo movimientos ágiles La verdad es que me da igual, dos currimas son fáciles Tú eres Steve Jobs dentro del puto garaje Y yo soy el que te está vendiendo los lápices Los lápices no era un dibujo Era la poción dibujando crema de orujo No lo entiendes, en mi mente sería como de un brujo Tengo tantos dilemas de los que no me quejo Me mando un dibujo o licor de café A mi me da igual lo que diga este men Pior que el acafres Yo estoy metido en la queimada Viendo brujas, megas y todas las pociones raras Que tú te encontrabas Yo no me la encuentro ¿Por qué no la encuentro? ¿Sabes por qué? Porque está dentro del cuerpo Y cuando intento buscarlo por dentro Me siento parando el tiempo Siendo de arena el reloj en el desierto El reloj en el desierto está dentro de tu cuerpo Por supuesto, y todo lo que te digo no lo miento No te pediría un trago ni aunque estuvieras sediento Sabiendo las putas mierdas que estás metiendo allí dentro Yo no meto nada, tú ahí metes arena más Que nada cabrón porque sí que me das penas Y yo sueno como la ópera de Viena El mundial 2010 de Viena con tocando la bubucela Tocando tantos conceptos a la vez Probablemente te trabes si pierdas con el ser Yo me trabo sin tirar tantos conceptos de mierda Tan inútiles que no le puede tirar ni a un concerto ¡Tiempo! Y punto Muy bien, ¿sí? ¡Yo! ¡Pigpatsunzo la casa! ¡Ok! ¡Oh, tío! ¡Se envía una! ¡Jurado! ¡Declar, tío! ¡Votes! A mi izquierda Ser, a mi derecha Astro ¿Quién pasa? ¡Tres, dos, dos! ¡Astro se la lleva un ruigazo para hacer!